y creo que todavía hay discusión con el gobierno sobre esto hemos entrado en un debate desde la anterior semana esta semana también lo hemos vuelto a ratificar nosotros como confederación vamos a solicitar de que se haga la administración con los activos y los jubilados para el manejo despectivo de estos cuatro directorios a la vez hemos presentado ya una ley corta al parlamento para que ahí también se dé que el señor Jerjes Mercado de una vez pues modificaremos la ley como dice cada cinco años en su artículo 19 también especifica que tenemos que ver cada cinco años la modificación de la ley de pensiones ahora en el punto donde usted me dice exactamente no se vaya a descontar el 1.31 a los jubilados eso no quiere decir pues que es incremento señor Durán eso solamente nos están descontando ya no nos van a descontar porque eso era parte de la administración que utilizaba las dos AFPs el 0.5% de los activos van a seguir pagando para la administración ahora quiero aclararles no estoy de acuerdo desde que ha ingresado las dos AFPs desde 1997 porque esos señores a lo único que han entrado ha sido a lucrar con plata de los bolivianos ahora nosotros tampoco estamos de acuerdo que la gestora sea manejada solamente es por el estado nosotros tenemos que ser partícipes de este directorio como especifica la ley a los que ganan mil bolivianos es 16 bolivianos lo que les va a tocar a uno que está ganando 3000 a 3500 bolivianos es 34 bolivianos el 1.31 no es ningún aumento del gobierno es parte de la pensión del jubilado cuidado que el gobierno diga estamos aumentando no nos está aumentando señor es el 1.31 que ya no vamos a pagar por la parte de la administración administración